¿Qué está haciendo ese indecente aquí? Sácame esa vagamunda de la casa por el amor de Dios. Es que usted no se imagina la vergüenza tan grande que pasamos Rodrigo y yo en esa exposición. Ya vemos que pasó esto tan horrible y estamos viendo lo que dicen los periódicos. Yo vine a que hoy mismo formalicemos nuestra relación. A que hoy nos comprometamos en matrimonio. Usted no va a hablar con nadie hasta que hablemos sobre mis pinturas. Mira, te presento al señor ministro de educación, el doctor Jorge Eliezer Galtán.